Hey what's good, yo soy 17 y bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de Faces Bueno, como siempre y antes que nada agradecerte el hecho de que estés viendo el vídeo y decirte que tienes el botoncito por aquí abajo para suscribirte, la campanita para activar las notificaciones En lo relativo a esta tercera entrega de Faces, como cantante tenemos a Landes De acuerdo ya en la segunda entrega de Faces, cuando estuvimos a Landes, Mota y yo Es una entrega bastante especial para mí, lo voy a incluir dentro de mi trabajo de final de grado Todo el apoyo que le deis, necesito bastante apoyo, de hecho así que darle mucho apoyo, cabrones Y eso, tenía claro que quería que fuese una persona seria, comprometida Le comentó más o menos las referencias que tenía, le hice el vídeo Es un tema muy emotivo, es un tema muy profundo, muy intenso A la cámara también tenemos a Hugo Fotos, repito esta vez Quería sentirme cómodo a la hora de trabajar, ya que esto iba a repercutir a nivel universitario y demás Por lo que quería una persona que yo supiera que lo iba a hacer así Se lo comenté a Hugo, a Hugo le gustó muchísimo toda la idea, todos los conceptos que teníamos en la cabeza También estuvo Martín Mañas acompañándonos en Handicam, auxiliar También a los mandos de la edición estará Hugo porque quería que eso, que el trabajo estuviese bastante comprimido Y estuviese claro, si no con el que más de los artistas con los que mejor, mejor trabajo Y luego como sponsors tenemos tres Tenemos en primer lugar al sponsor principal que se ha encargado de llevar a cabo algunos costes del vídeo También nos ha regalado cositas Tenemos a Wish and Jewry, os está dejando por aquí Hace joyas personalizadas, hace joyas que tendencia Joyas también más así, sedimentales En segundo lugar tenemos a O. Barrett Otra marca así emergente, con diseños bastante más atrevidos La cual ha participado también en distintos desfiles Como por ejemplo el MOV de Orbeez Backwind Y por último Big Mom Pod nos estuvo ayudando con el estilismo, sobre todo el jueves A la hora de hacer la portada teníamos claro que pegaba mucho, que fuese una foto estática Pudimos sacar una foto en la primera ubicación, la editó Hugo Pues nada, una vez dicho eso, pues nos va a tocar empezar con la primera fase, tío Entonces nada, como siempre vamos a empezar con la primera fase Que es el cómo se hizo el beat Eso, teníamos más o menos claro que era lo que queríamos Las inspiraciones de rollo Lil Dj, Polo Uji Quería mezclarlo yo también con un rollo así más ambiental Jugar con algo especial, que ahora después os diré que es Teníamos claro que el piano tenía que estar con un piano regular Salió esta progresión de acordes de aquí Si os fijáis está estrumeado para que suene natural Estrumeado significa que no están todas las notas tocadas al mismo tiempo Sino que suena como ese retraso Para que suene de forma natural y no sea un robot tocando Le añadimos esta melodía de aquí arriba Que al fin y al cabo actúa como transición Entre acorde y acorde Que al fin suele hacer la melodía Hacer esa forma de ola Y nada Le añadimos después un órgano Que no se aprecia prácticamente Es muy, muy, muy difícil apreciarlo Pero si os fijáis en las frecuencias más agudas Si que le da como ya enfocado a ese ambiente distinto Y luego le añadimos unas bells Que suenan así Que esto con el river que tiene Si que le da mucho más sensación de atmósfera Que es lo que queríamos conseguir Entonces vamos ahora con la percusión Como siempre Una clap Tercer tiempo Le da compás Esto en vez de ser una clap Es un ring Que actúa como clap Por eso el nombre de ring Clap Y es bastante sencillo Luego tenemos los hi-hats Son más complejos Que por ejemplo el de Fisis 2 Pero tampoco son Extremadamente abundantes Lo que hacen es dejar bastante espacio Entre hi-hat y hi-hat Para darle aire a la melodía Para no cargarse ese flow atmosférico Y luego tenemos unos open-hats Con bastante river Que es eso La idea era esa Darle bastante river Para crear atmósfera Y luego tenemos todas estas pequeñas percusiones Que lo que hacen es Añadirle extra al beat Hacer que no sea aburrido Le da un poquito de bounce incluso Pero si os fijáis Tampoco está a un nivel extremadamente elevado A un volumen extremadamente elevado Ni nada Únicamente Pues eso Cositas que Añaden extra al beat Y no lo hacen aburrido Y luego tenemos este hi-hats Que es un patrón Bastante sencillo Que lo que hace es cumplir Únicamente su función Darle bajo Darle potencia Sin cargarse El ambiente atmosférico Y es aquí donde tenemos Un poquito de complejidad Y luego tenemos En la parte de la melodía Se me queda un poquito soso Por lo que decidí ponerle Estas vocales de aquí Y en total quedaría así Vale, entonces He abierto el proyecto de la mezcla Para enseñaros El último instrumento Que he querido añadir En este Quería añadir también Algo así Un instrumento Que destacase algo más original Y caí en su voz Entonces Le pedí que se grabase Unos coros Que pudiese utilizar Quería algo mucho más Melódico Que pudiese coger yo Como instrumento Como si fuese un sample Una melodía Entonces Alandes Empezó a cantar Y cogí estos trozos de aquí Esto es en crudo Ponerle el efecto de radio Luego mi tratamiento de mezcla De voz Luego un love filter Y luego un reverb a tope Si os fijáis Está un volumen Súper, súper, súper bajito Es probable Que hasta que no hayas llegado Este vídeo No te hayas catado Exactamente De donde vienen esos sonidos Y es de aquí Que era Que fuese el extra A destacar en este tema Si os fijáis Se escucha súper bajito Pero le da una sensación De atmósfera Increíble Que queda súper bien Así que nada Este es el final De la primera fase Y eso Bueno pues chavales Viernes No se queda abril Vamos a grabar estudio A grabar que el tercer phases Bueno el vid lo tiene enseñado ya Pero vamos a grabar Vamos a grabar también cositas El tema del videoclip De la portada de Demas Acabar de redondear el proyecto Haré un corte ahora Y nos veremos por allá Ya estamos aquí con Arandez A darle ahora Pondremos el beat Aunque ya lo ha escuchado Y eso Yo lo que hablé con Xavi Es que quería cosechar el tema Para que fuera un tema perfecto No tengo la letra Del todo y tal Pero sí que quería traerlo Todo conceptado para A mí me van a trabajar así De hecho Venga hasta el estudio Con las cosas en Con las cosas claras Y tal Porque así Salen las cosas más redondas Vamos a darle A ver qué sale de aquí Yo por cierto No he escuchado nada Nada He escuchado nada literal Nada Ojalá Sea la última Que no estás en mi cama Soy una persona Que daña a quien ama Y sé de sobra Que no merezco nada Benzos, tranquis, pepas y shanax Me curarían esta etapa tan mala Pero sí más fuerte Que un químico Envuelto en un plástico Que le da forma de bala Yeah Wow 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 De duda Barra Bro Es durísimo En plan Es muy duro Es peak del tema En plan Duro a nivel Contenido ¿Sabes? Pero dime Se repite Pero repite Es la de antes En plan Es más esta Sí, sí Vale, vale, vale No, entonces Entonces no se hace tan repetitivo Pues lo meto Vale Me está gustando mucho Tío Me está gustando mucho Sobre todo Cuando hablas del tema De los medicamentos De sí Una pastilla Me lo podría curar Y una pastilla Podría hacerme olvidarme Todo lo que soy Pero no Soy más fuerte que eso Eso me gusta mucho Dinero Ceros Que quiero Yo tenía en la mente Sí Algo más visual Más estético Una foto Como la de mi disco Sí Que ponga Faces 3 Al andes Lo que no haría Lo que tengo claro Lo que no haría Sería hacer Un súper Extrasentimental El videoclip ¿Sabes? Que no sea Una Para nada Un cuento ¿Sabes? En una terraza Como cantando al cielo ¿Sabes? Lo que no quiero Es que sea Excesivamente Poético En la fase 3 Tenemos otra vez De vuelta De vuelta a Maegi Hugo Hugo Fotos Y Hugo Chavales Pumas Hoy no vamos a grabar Ni nada Obviamente Estamos en mi puta casa Vamos a agarrar un poquito Cómo va a ser el videoclip Qué ideas tenemos Inspiraciones y demás Let's talk Alán de serés un perro Hostia imaginaos La portada Era un video bro Y me echasle escames en la bañera Queda muy cine bro El ello La gente es muy pobre Sí Tiene que el río bro Te clavarse y dice el río Si se hace de piscina Y llenar el río directamente Pues ahí sería Ahí en mí Primero grabar Cuando hay el de esto Pero yo Con el anuncio de Gucci No veo dos mierdas ahora mismo Estamos ya en la localización Estamos Mañas, Hugo y Alandes Y tenemos también aquí Un invitado especial Que es el cabrón de mi perro Que va a salir en la portada Estamos ahora para hacer la portada Esta va a ser la Ui Estamos en una casa A la que eso Fue Hugo Preguntó por si podíamos venir aquí y tal La verdad que la casa está espectacular El coche del abuelo de Hugo Un 600 está guapísimo Sí, me gusta como te paga el pelo Por cierto Shout out para Ova Red Que nos han dejado aquí Un par de cositas En plan prendas y demás Para ver que nos podía servir para el vídeo Creo que es lo más complicado Que hemos hecho en la vida De locos ¿Vale? Tú ves así Quieto ahí Quieto ahí Vale Aquí tenemos a luego Y al Mañas Al Mañas Al Mañas Está aquí a mi izquierda Ahora luego y a Alandes Por allá Nos lleva un par de tomas hechitas Y seguimos en el vídeo No, no hace falta Quiero como un bebé No, pero no estoy seguro Para los dos Quiero que hay algo que decir a la cámara Gracias Ova Red Gracias Lucía Gracias Wisin Giverly Gracias a toda la gente que ha dejado cosas Y que os guste Estamos ya en la segunda localización Y aquí atrás tenemos a los chavalitos Lo que vamos a hacer va a ser tirar a Alandes ahí Que se pierda entre los matojos La verdad que el paisaje es precioso Está muy 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 bonito Es lo que buscamos en este clip al fin y al cabo Que sea bastante estético Que sea bastante cinematográfico Si puedes tumbar ahí diametas otra vez Como tal Como que te sientas Un poco para la izquierda Juega mucho con las manos Esa es What's up? Estamos ahora ya en casa Hugo A ver si nos caemos la puta boca ya, ¿no? Nada, estamos en casa Hugo Ahora vamos a elegir la foto Así que nada Nos dejo por aquí No, 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 no Yo, mi primo no es Roberto, pero es Robert ¡Oh, el que está grabando! ¡Qué gilipollas! What's up? Segundo día de rodaje Hemos venido a por Alandes A las 8 de la mañana hemos salido Bueno, estamos ya que hemos llegado Estos están dentro Y nada Vamos a entrar por aquí Vamos a ir a... Alandes ha cambiado ya Iremos ahora aquí arriba En el esban este que tiene ¿Esto de barras se puede abrir o no? Sí, grande de fuera digo Sí No, no, para arriba Vale 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 Vale, chavales Giro de los acontecimientos Estoy un poco... Afónical, viñat Pulpa, viñat Nos hemos encontrado con esto Y no me acordaba yo del que tenía yo como agujero aquí En el suelo Vamos a entrar a hacer un plano cinquitado Al poco abajo Alandes Puede quedar muy bien o... O una puta mierda Pero bueno El lado ya lo tenemos Así que... Probó también a Mezcachina Vamos a ir a comprar las rosas Para parodiar una portada de mi disco No sé... Bueno, parodiar No, para... Hacer referencia, ¿no? Para tirar malos Vamos a recrear la portada de Batista Verde El disco de Alandes Su último disco Que es aquí En este corte de baño Con mucho efecto y demás Con la magia de Lugo ¿Qué pasa? ¡Muerte! Porque cuando estás conmigo ¡Muerte! 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 Se la ha patado un poquito ¿Cómo están? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué te quedáis, tío? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Entra por acá? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bru! ¡Vaya, acá, Pablo! ¿Qué es lo que es? Nada, tercer día de rodaje Hoy es jueves 19 Estamos ahora esperando Alandes Luego iremos a Portalla por Vic Nos vamos Paga y Biel Al pueblo de este señorcito A grabar en agua Vais a flipar Pues nada, chavales Estamos ya en el sitio La verdad que esto es un puto paraíso natural Vamos a empezar ya a cambiar a la gente A dirigir un poquito lo que es La zona y tal Estoy ahí Es que estoy ahí y te quedan las sobras Bueno, vale, pues te guardo Te guardo esto Te guardo esa y esta también Creo que te lo vamos a tener ahí De reserva Por eso he mirado ¡Ah! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Oye, oye! Seguimos grabando Por aquí hasta Mañasi Alandes, joder, tío Por allá atrás Por allá atrás están El jefe Y Big Itai Grabando Y nada, estamos en el sitio La verdad, bro La verdad, güey Estamos aquí preparando ya Para irnos al pantano Que luego sacaremos tomitas por allá Estamos con Big Que se ha encargado del estilismo Nos ha ido un poco con eso Con prendas que tenía y demás Bueno, yo soy Big Big Mompo Soy estilista También soy modelo freelance Y soy diseñador Y aquí lo que he estado haciendo hoy Era hacer el estilismo De toda la ropa Con ropa de segunda mano La verdad Un estilismo rollo clásico Como de indumentaria O así Con corsets Ropa así bastante antigua Y bueno, también he estado haciendo hace poco Un desfile Pronto haré otro más De mis diseños Simplemente como dos marcas de ropa Street style y no word Lo sé, te estaré dejando por aquí arriba Los links como siempre los tendréis en el enlace de más Ahora vamos a ir para allá, para la VT Pues nada, estamos ya, tío Por aquí En el pantanete este Y la idea Si no me equivoco Conta el agua ¡Ugh! Ahora la idea es ferotote en handy, ¿no? Estos son ya los últimos planos De todo el fucking rodaje Sin dudas El proyecto artístico Así a nivel visual más heavy en el que he estado Y nada Últimos planos Y supongo que ya nos veremos en la siguiente fase Así que nada Este es el final del tercer phases Como siempre Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que hayáis sacado algo de provecho Estoy súper orgulloso del trabajo que ha quedado La verdad que estoy Me he alucinado Cómo ha quedado el resultado Cómo va mejorando la cosa En cuanto a coordinación En cuanto a los guiones de los videoclips El proyecto va cogiendo forma cada vez más Y eso no sería posible En primer lugar sin vosotros Que estáis viendo esto Que lo apoyáis y demás Obviamente tampoco Sin todas las personas que están detrás En cuanto al tema de producción Pues en este caso a Lanes y Hugo Pero es que también En cuanto a los sponsors A WeShine Charo Pael En cuanto al estilismo Vic Y otra gente que ha participado Como O. Barrett Que nos dejó las prendas O Tai Que estuvo también Grabando el clip con nosotros A Mañas también Ayudándonos con la Handy Y nada Estoy súper orgulloso No tengo palabras para dar las gracias Y eso espero que os haya gustado Y que siguientes felices Pues os guste también un poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!